muy buenas a todos tal creen que tal como están tenemos hoy día disponible para canjear los regalos de la fase 3 del evento base of play ya tenemos entonces pues una de las últimas fases sino más bien faltaría solamente una y como ven a mí ya me llegó la notificación a la consola así como muchos de ustedes a todos los que se han registrado correctamente en el evento en la fecha indicada pues desde hoy ya pueden ir a la ventana de notificaciones y ver pues ya que pueden canjear la les darán pues un código como hicieron en las dos anteriores y ahí les estará indicando que tanto como el tema dinámico y el avatar apoyar tiene gratis para canjearlo y usarlo desde ya ven ahí está el código pues simplemente era confirmar no tienen que rellenar nada se rellena automáticamente y pueden darle a confirmar como ven allí donde dice day of play 2021 está g3 pase 3 y allí pues le saldrá el avatar de kratos esta vez toca el avatar de kratos si quieren utilizar directamente le dan a la tuerca y se les coloca automáticamente y el tema pues lo tienen que descargar con la flechita que ven allí donde dice se descargó pues una vez se descargue ya lo podrán usar en su consola pues este nuevo tema dinámico que le he probado y la verdad que está muy muy bien como ven voy a ir a aplicar el tema vemos que también estaba pues al hoy del nuevo horizon for by the west y vamos a ver qué tal ha quedado pero ya les digo que la música pues no está mal aunque más me gustó la del primer tema y este también es dinámico con varias transiciones de diferentes juegos como ven amigos osushima también estás al boy sale al hoy y no sé por qué pero yo creo que debe haber salido también a una imagen relacionada con el ragnarok sale hay una imagen genérica de kratos pero bueno al menos el tema está muy muy bien y la verdad pues que a menos merece la pena simplemente haberle dado clic en registrarse en este evento sin nada más que decir chicos hasta aquí el vídeo de hoy desde aquí pues todas las noticias de hoy esperaremos saber pues que es lo siguiente no recuerdo ser un tema pero creo que falta solamente una cosita más por entregar por parte de este evento así que nos vemos en próximos vídeos adiós y